Esto no es una broma, mi querida familia, y es que el gobierno de Estados Unidos lo está queriendo ocultar, pero es una realidad. Los bancos tienen la orden tras la caída, la bancarrota de dos de los diez primeros bancos más importantes de Estados Unidos, arrancar el FOAPROA de Estados Unidos. ¿A poco creen que a Cedillo se le ocurrió? Pero no, este es un esquema neoliberal y ahorita, en este momento, las presiones en Estados Unidos por parte de la población suben de nivel. En este momento estamos viendo en pantalla, mi querida familia, un banco y las largas filas de la gente por el temor, el colapso de estos bancos y que las aseguradoras no están respondiendo y no les están regresando su lana. En algunos bancos, repito, lo cual está generando pánico y que la gente acuda, independientemente de cuál sea su banco, a sacar todo su dinero. Esto perjudica, salpica a México y su economía. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, tras las declaraciones de Biden que ponen en turbulencia la economía, la finanza y la bolsa mexicana en nuestro país. Pues bueno, de entrada decirles que esto sí es preocupante, definitivamente lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y que tristemente no lo está dando a conocer, cuál es la postura del gobierno mexicano, qué hará el presidente Andrés Manuel, qué orden le acaba de dar al Banco de México. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Primero, deja de mostrarte por qué este hilo es muy bueno para explicarnos qué es lo que en realidad está pasando. Pues bueno, tenemos que colapsar Silicon Valley. Silicon Valley, bueno, es uno de los 10, o estaba dentro de los 10 bancos más importantes de Estados Unidos, ubicado en California. Este banco se permitió, bueno, crecer como una gran fondeadora de dinero, donde mucha gente le metía lana, con la promesa de que, bueno, como iba a estar apostándole a proyectos tecnológicos, la persona que le metiera lana, aún sabiendo la institución bancaria, que eran inversiones de alto riesgo, invitaba a la gente a participar. De Silicon Valley salieron empresas, el financiamiento para crear empresas como Google, como Uber, como X-Space, que es la de Elon Musk, la de Tesla, que otros salieron Airbnb, también salió. Es decir, han salido varias startups, así se les llama ahora, esta forma nueva e innovadora de crear empresas, que al final hemos visto que pagamos muy caro cuando intentamos meterle mano, engañarnos con el neoliberalismo, que al final, en cualquier momento, este tipo de esquemas truenan, porque es imposible que le metas lana, 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 suban las tasas de intereses y que pienses que va a haber algo redituable para las personas. Es decir, engañaron a muchas personas y este banco que financiaba grandes proyectos, repito, de ahí salió Elon Musk, inclusive Amazon, mi querida familia, hoy truena y a la gente en este momento no le están regresando su dinero. ¿Qué pasó? Bueno, como empezaron a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, pues ya no tenían esas compañías que estaban experimentando proyectos de tecnología, deciden sacar su lana, el banco se queda sin fondos y gente que también le metía dinero, pero que no precisamente estaba invirtiendo de forma directa produciendo proyectos, al momento de pedir el dinero, pues básicamente el banco ya se lo había acabado. Y lo hemos dicho, los bancos son una mafia, ¿sabías tú que un banco puede prestar el mismo peso? Es decir, un solo peso a 10 personas de forma imaginaria con los famosos créditos. Ahí está el verdadero negocio de los bancos, pero era evidente que en cualquier momento esto iba a tronar. Como las burbujas inmobiliarias que en su momento se crearon, esta ficción económica, estas ficciones económicas que utilizan vender cosas que no existen, eso fue la burbuja inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos y nuevamente se vuelve a repetir. Pues bueno, vamos a leer un poquito porque está bastante interesante y dice así. Colapsa Silicon Valley, la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde 2008. Silicon Valley, fundada en el 83, protagonizó este viernes la mayor quiebra en Estados Unidos y bueno, el pronóstico de una crisis mundial. El 16º banco más grande del país colapsó después de que los depositantes, en su mayoría relacionados con el sector tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero esta semana porque las tasas de interés son impagables. Por eso la importancia cuando el presidente, bueno, pues le hace estos llamados al Banco de México que la solución no es solamente y única y exclusivamente subir las tasas de intereses. Sigamos leyendo y dice así. Frente a esa situación, los reguladores bancarios tomaron posesión del banco y resignaron como síndico a la Corporación Federal de Seguros y Depósitos. Todos los bancos en cualquier país deben estar respaldados por una aseguradora. México también tiene una aseguradora. En caso de que llegara a haber una crisis, ¿quién te va a respaldar con tu dinero? Si un banco se va a la quiebra, para allá vamos. Pero vamos a seguir leyendo y dice así. Tenemos que esta aseguradora que se llama FDIC optó por no esperar hasta el cierre de operaciones para embargar la entidad bancaria, es decir, se quedan con el banco, como suele hacerse normalmente. El problema, el problema es que los depósitos del banco se encuentran actualmente bloqueados y suspendidos los pagos. Es decir, la gente que metió lana y que no logró sacar su dinero antes de que se declarara en quiebra y en Bargán el banco no está pudiendo sacar la lana en Estados Unidos. Obviamente esto perjudica a México porque si bien es cierto, habíamos avanzado dos pesos y nos encontrábamos ya en 17, el día de hoy el peso frente al dólar amanece a los 19. Y no es culpa del presidente Andrés Manuel, es la turbulencia financiera que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, sigamos leyendo y dice así, lo estamos viendo acá en pantalla. Tenemos que el organismo regulador prometió que los depositantes asegurados tendrán acceso a sus fondos a más tardar este lunes, sin embargo, no ha habido respuesta alguna. Este último puede significar que los fondos serán asumidos por otros bancos, es decir, que a veces otros bancos compran las deudas, la cartera de aquellos que se fueron a la quiebra o que la aseguradora, que es el FDIC, pagará a los depositantes la lana que deben. De otra parte, o por otra parte, es el segundo préstamo regional que cierra esta semana después de esta otra empresa de Estados Unidos que se llama Capital Crop. Anunciará la liquidación voluntaria de su banco, lo que levantó la ola de ventas de acciones bancarias. Es decir, que actualmente el tema de los bancos en Estados Unidos está bastante complicado, lo cual a la gente le da incertidumbre, porque si bien es cierto que existe un seguro, realmente la lana no te la regresan tan rápido como dicen. Y eso es lo que preocupa a la gente, no es como ir al cajero y pedir que te regresen todo tu dinero. Entonces, he ahí el problema o el meollo del asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!